Cada mañana el sol lucía en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncie él hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejando a mi alcanza sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela, la televisión, contárenos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando en la tarde llegue a sufrir me va a extrañar al suspir Porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Y me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así ¡No, no! ¡No!